Aquí hay un hombre que peca también de cándido. El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfías Merlos, pide al crimen organizado que haga una tregua en Semana Santa. Pero no porque invoque a su espíritu religioso, no. Por la importancia que tienen estos días para el sustento de los acapulqueños y los guerrerenses. Mira, ya hubo antes otra persona, el periodista, ¿qué te sucede? Fue el nombre de Cuernavaca que le asesinaron a su hijo. Cecilia. El que trató de invocar a los buenos sentimientos, de buscar los buenos sentimientos de los narcotraficantes, hacer una tregua, llevarlos a un momento donde moviera sus fibras más sensibles y que le pararan, ¿no? Y no funcionó, hizo incluso una caravana y no funcionó. No va por ahí, no estamos hablando con seres humanos. Si fueran seres humanos no harían las cosas que vemos, de descabezar, de descuartizar, de secuestrar. Estamos hablando con unos seres que ya se transformaron en otra cosa. Ya no responden a una súplica. ¿Pero por qué recurre al enemigo en vez de pedir a la autoridad? Eso es lo interesante. ¿A quién le está hablando? Él está en su papel. A mí sí me parece correcto, me parece sensato, me parece... Eso es lo más que puede hacer. Es su ámbito. Está perfectamente en su lugar. Está perfectamente en su lugar. Lo curioso es eso. Ya los otros o no lo escuchan, o no confía en ellos, o no les tiene fe, y prefiere voltearse hacia los malos y pedirles piedad a ellos. Porque también es un reconocimiento de que la autoridad no ha podido. O sea, ¿quién tiene verdaderamente... Si no el control, ¿quién tiene de cabeza al Estado? A los narcotráficantes. Ahora, por otro lado, tampoco le podría pedir al gobierno una tregua, porque no es una beligerancia. Es decir, no es un conflicto entre un grupo revolucionario que quiere un cambio de sistema y una economía distinta. O sea, aquí son delincuentes. O sea, no se le puede pedir al gobierno, oiga, no los persiga a los que descabezan, a los que extorsionan, a los que asesinan durante la Semana Santa para que todo esté mejor. Ahí sí el gobierno no puede tomarse un respiro en lo absoluto. Pero, evidentemente, cuando tú le hablas así al crimen organizado, quiere decir que eres más poderoso de lo que se percibe. Es más, su poder se percibe entre líneas, entre lo que no está diciendo el obispo. Pero hay una ingenuidad de pensar que el crimen organizado es un... Puedes hablarle como un todo. Como una institución. Como una institución, como un representante. No. Son cientos de grupos que combaten salvajemente entre sí. Serían 10, 20 grandes líderes los que tuvieran que oírlo y decir, está bien, vamos a dejar de matar a nuestros enemigos en este periodo. Pero para que eso digan, necesitan saber que a ellos no les van a matar. Entonces, es el caos. Es dirigirse al caos diciéndole, oye, caos, ya no seas caos. Pero debe tener oídos el caos, no importa. Lo que me parece interesante es el mensaje. No tiene por qué decirles, oye, gobierno, ya no persigas. Sino todo lo contrario. Oye, gobierno, viene Semana Santa, que es importante para la economía de Acapulco. Completa obligación. Pero, ¿ocho días antes? Esto está en funcionamiento hace años. Y Acapulco está preocupadísimo porque se acabó la gallina de los huevos de oro. Todos pierden. Y unos cuantos despistados que van a Acapulco la Semana Santa no tienen lo suficiente para resarcir las pérdidas. Claro, y además, imagínate, ahorita con el conflicto de los taxistas. Tú, en tu sano juicio, subirías a un taxi en la costera. Ya no. No sabes si ese día van a querer arremeter contra otros tres o cuatro taxistas y tú quedas ahí. Ahí va a suceder algo. Yo creo que todavía no lo vamos a ver en estos días, quizá en unas semanas más. Pero algo va a suceder con el asunto. Yo creo que van a desaparecer los taxistas. A menos de que lleguen a un entendimiento de, pues, sí, pagamos. Pero están matando taxistas. O sea, no es una cuestión aleatoria de, una bala perdida mató. Van y atacan los sitios. Ganesha. Lo que está pasando en Acapulco ya son patadas de ahogado. Los gobernantes se saben superados por la delincuencia. De 62 años, Graciela Ortega Arana de Cuauhtémoc. Mi hijo de 22 años estudia en la universidad. Una maestra abogada le comentó que a una mujer de Arcelia Guerrero, los Zetas, le mataron dos hijos y le están amenazando con quitarle su casa. La maestra quería apoyarla para sacar su pasaporte porque se quiere ir a Estados Unidos y dejar su casa, pero salvar al único hijo que le queda. A ese grado han llegado las cosas. Es increíble que se sepan este tipo de abusos. Y la autoridad ni cuida a la población ni le facilita que se ponga a salvo. Porque a esa mujer indígena, hasta ahora, no le han permitido sacar su pasaporte por no tener acta de matrimonio. Resulta ridícula la actuación de las instituciones. Esa no es la manera. Además, no te piden el acta de matrimonio para el pasaporte. No, está malentendiendo algo. Fíjate que... Sí, no me he completado. Por razones humanitarias, estamos permitiendo en México que llegue una invasión de cubanos. Se les da un permiso. Por unos días. Y ese es el pretexto. Pero llegan los aviones y descienden en las ciudades fronterizas mexicanas. Y después, ¿qué va a pasar? Casi todos pasan a Estados Unidos. ¿Cómo? O sea, ellos tienen un convenio con Estados Unidos. Ya tienen un protocolo donde dicen yo vengo porque soy perseguido. ¿Y cómo se llama? La política de pie suma. No, no, no. No, tiene otro de riesgo. Ahorita se me escapa porque viene sin inglés el nombre. Inminente. Sí, algo así como peligro inminente, una cosa. Y todos pasan, ¿eh? Prácticamente. Tienen organizaciones, ellos, muy poderosas. Si no mienten, si no tienen antecedentes criminales y con alguna identificación vieja, caduca, mientras no hayan falsificado papeles ni nada, todos pasan. Prácticamente todos pasan, están pasando. ¿Es como otra invasión de marielitos? Sí, es que la diferencia es que Estados Unidos dice sí acepto a todos los cubanos porque sabe que por más que se venga a toda la isla no van a ser los 100 millones que son los mexicanos. Por eso a los mexicanos no les puede abrir las fronteras. Si le abre las fronteras a los mexicanos como a los cubanos, uff, nosotros somos un titipuchal. Y ellos no, son pocos, realmente son pocos. Ellos apuestan a que la situación con Cuba se estabilice pronto y haya un equilibrio ya al establecerse comercio y otras actividades entre ambos países y la migración se reduzca al flujo ordinario que hay entre dos naciones. Dos mil personas cubanas no son nada para Estados Unidos. Nada. Los admite sin ningún problema en cualquier calle de Miami.